Música Se llama La Tierra del Mar porque estos animales salieron del mar a la tierra y después volvieron al mar, ¿no es cierto?, ya como mamíferos. Esta exposición es la quizá más compleja que hemos desarrollado como Museo Nacional de Historia Natural en términos expositivos y de la diversidad de las piezas patrimoniales que están expuestas. Esta es la primera itinerancia, así que Valdivia tiene, yo espero, el mérito y el orgullo, sobre todo a través de nuestra alianza con el Centro de Estudios Científicos, de ser la ciudad donde debuta la itinerancia de cetáceos y esperamos entonces después llevarla a otras ciudades, esperamos, de Chile. Sin embargo, por lo menos llegar a Valdivia, un polo cultural, científico, patrimonial tan importante, tan relevante, ya para nosotros es un gran logro. Así es que dejo invitada a todas las personas que quieran venir a esta exposición, que quieran hacer un poco más de estos animales, solamente venir, disfrutar y seguir demandando al Museo Nacional de Historia Natural su presencia en regiones porque eso es lo que queremos hacer. De acá hay una exposición muy gráfica, muy ilustrativa, que tiene una curatoría científica muy rigurosa, pero que a la vez es didáctica y apta para toda la familia. Es una exposición que es gratuita, va a estar abierta todos los días del verano, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, así que la invitación está más que extendida para que todos vengan a conocer esta exposición. Pues estamos gratamente sorprendidos, nos parece que es una puesta en escena muy organizada, muy didáctica y estamos aprendiendo, que creo que es el objetivo de esta exposición. Me parece muy chévere saber sobre la evolución de las ballenas y todos los animales del mar, pues algunos. Bien, particularmente, bueno, recién entramos, así que lo que tenemos que decir es que nos gusta la puesta en escena, muy bien armado, muy llamativo los cuadros y está muy bueno que hayan réplicas y fósiles. ¡Gracias!